Nos encontramos en el bulevar Guerrero entre la calle Yucatán y Zacatecas, donde los vecinos nos informan que alrededor de hace una semana aparecieron entre dos y tres hoyos sacabones. Esto fue debido a que se había presentado una fuga de aguas negras, por lo cual elementos de la CESP acudieron a arreglarla. Sin embargo nos comentan que cuando se realizaron estas maniobras no se tuvo en cuenta la protección de los transeúntes ni se colocaron banderines. De la misma forma, cuando terminaron de realizar esto, tampoco pusieron algún señalamiento. Como pueden ver la obra quedó inconclusa, puesto que no se pudieron cubrir las áreas donde se habían realizado las excavaciones, lo que ha generado un problema bastante grande para los conductores que pasan y transitan aquí día con día. Aquí es un bulevar que tiene mucho tráfico, demasiado, casi las 24 horas tiene tráfico aquí y este ya ha estado a punto porque yo creo que el accidente es fuerte. Debido a que las autoridades no han hecho nada, el señor Raúl Santos, un vecino de la colonia, tomó la tarea de escarbar en el área del camellón para poder tapar estos hoyos. Sin embargo, aún realizado esto, varios vehículos han tenido problemas al pasar por esta área, sobre todo con la temporada de lluvias, en donde estos hoyos se suelen tapar de agua y no se alcanza a ver la profundidad. Por eso es que yo le eché tierra al hoyo ese, porque está enfrente aquí del negocio y sí. Y yo hasta me asusté ayer cuando los muchachos de la moto se andaban cayendo, no es que esos que reparten comida. Es que estaba partiendo cuando estaba escupereciendo, estaba chichipeteando. Y sí, él no se dio cuenta porque si se daba cuenta era parado, pero pasa a veces que no se dan cuenta y se ve muy feo los trancadazos. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.